La voz del misterio Suscríbete al canal 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 Yo les conozco con Basilio He estado en varias ocasiones en el desierto Y en la última ocasión Basilio confesó por primera vez Delante de unas cámaras Que él había dado esa explicación Para que no se lo llevaran a la cárcel Que no tenía otro remedio Que decir que las fabricaba él Y él es el que se las proporciona A Cabrera No las fabrique sino porque sabe dónde está Es el único de los únicos que saben dónde se encuentra ese yacimiento Cabrera también lo sabe ¿Y tú, Fernando, lo sabes? Pues a lo mejor Igual hacemos un arreglo y vamos a conocer ese yacimiento Son temas que tienen que irse introduciendo muy poco Muy poco a poco Y bueno, que es pronto Bueno, cuéntanos un poquito más Cabrera insiste en que eso no está No vamos a decir la localización geográfica Pero, ¿qué son? Vamos a decir una cueva donde están inmersas una serie de estratos que tapan las piedras Pues un cúmulo de ese tipo de piedras Una auténtica biblioteca Pues posiblemente con un centenar de millones de piedras o más Eso cubierto por la arena Hasta una de las riadas Ahí llueve muy poco Pero cuando llueve Llueve bien Pues llueve bien Cada 50 o 60 años hay alguna riada Y una de esas riadas dejó al descubierto ese yacimiento Pues por un desplome Ahora ha habido hace unos pocos meses Ha habido otra riada allí Además se ha llevado medio Ica por delante Lo leí en los periódicos Ha habido muchos muertos Un desbordamiento de esos ríos De esas torrenteras Y con toda seguridad que habrá dejado al descubierto más de esas piedras Pero el tema ya ha perdido actualidad Ya no suscita tanta controversia Y bueno, ahora es cuando se puede estudiar con tranquilidad Que es lo ideal Cuando un tema es muy polémico El que investiga se ve muy presionado en un sentido o en otro Yo creo que ahora es el momento en el que las piedras de Ica Podrán empezar a estudiarse tranquilamente Con tranquilidad Últimamente se ha puesto muy de moda Fernando, hablando precisamente de civilizaciones El tema de civilizaciones intraterrestres Civilizaciones que actualmente y paraderamente a nosotros Están viviendo, vamos a decir, en los subsuelos de la Tierra ¿Crees que es posible esto? Pues yo no he estado Yo no las he visto Has tenido esa suerte, ¿no? No ¿Tú crees que es posible? Yo no sé si sería suerte Física, científicamente Tampoco verlas De acuerdo con la física y conocemos que manejamos No, pero eso tampoco quiere decir gran cosa Estamos empezando a descubrir Cómo es realmente el universo Estamos en mantillas a esos niveles Lo que te voy a hablar es de gente con la que he estado Gente que he entrevistado Gente que es fiable o que al menos lo parece E incluso hace unas pocas semanas Tuve el testimonio de otro De un amigo de hace años Y muy vinculado a los medios de comunicación En Miami Que conocía un sitio donde habíamos estado Juanjo y yo Pues el año antes En el norte de Argentina En Córdoba En Córdoba, como a 100 kilómetros de Córdoba En Capilla del Mote Donde allí afirman que hay un Una ciudad subterránea Que no es una ciudad física Estaría en otra dimensión Por decirlo de alguna manera Lo cual ya Cuesta trabajo entenderlo La ciudad de Erx Yo hablé con muchos testigos Que habían visto seres blancos Que parecían deslizarse Por las laderas de aquellas quebradas Del Cerro Uritorco Muchos testigos de luces Que salen de las laderas de los cerros Recorren las quebradas Vuelven a introducirse otra vez En las laderas Y algunos Que afirmaban haber estado En esa ciudad de Erx Luego eso me lo he encontrado En Tenerife También en una zona muy parecida El mismo tipo de testimonios De gente nada vinculada A estos temas Pero que siente una especial Atracción por esa zona ¿Qué ha visto a esos seres? ¿Qué ha visto a esas luces? Que habla también de cánticos Te estoy hablando de lugares Muy poco accesibles de la isla Y luego este amigo Con el que hablé hace unas semanas Bueno pues me confesó Que él era un contactado Y que formaba parte de un grupo Y que tenía que ir ahora pues a Argentina Que van una vez al año A una zona argentina Donde me habló de una ciudad Y pues ya sé a qué te refieres A los hombres le sorprendió Que yo supiera el lugar Que va allí Como van otros grupos De contactados O de místicos Llevados de los De los sitios más lejanos Del planeta Acuden a ese A ese lugar Al Cerro Uritorco Donde afirman Que hay una Una ciudad De subterránea La de Erx Habitada pues por unos seres Bueno Con un nivel espiritual Elevado Que los ven Que hablan con ellos Y que siguen ahí Una especie de iniciación Todas esas cosas Bueno Pueden ser verdad Lo que pasa es que Están tan lejos De la realidad cotidiana Que uno no puede emitir Un juicio así como así Pues será posible Probablemente O posiblemente Esas cosas suceden Pero yo hasta que no las vea No voy a tener la seguridad No voy a tener la seguridad No voy a tener la seguridad